En la noche de hoy vinimos a darle un especial homenaje a un artista que cambió todo lo que es la música reggae en Panamá. En su fallecimiento hace 13 años, hoy aún seguimos recordando la música de Leonardo Alvarado como si fuera ayer. Yo quiero saber dónde están los que todavía son fanáticos de la música del kit. ¿Dónde están los que consumen al diario la música del kit todavía? ¡Vamos a comenzar de esta manera! ¡Selecta, manda! Yo lo que quiero es, yo quiero hacerte el amor. Si quieres te secuestro y yo mismo te rescato. Pato de mandarte a la sala de parto para plantecar lo que quiero. ¡Selecta, te vas de aquí! ¡No me espero! ¡Yes! Los que son fanáticos de la música del kit. ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten la cerveza arriba! ¡Alright! ¿Dónde están los que vinieron a consumir música? ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Selecta! ¡Ey! ¡Dice, dice, dice! Y yo quiero más todo el mundo acá Tomemos un enchilón, dice A Ey Rojo Ey El océano es azul Cada gota De agua es amén Desborde una corriente en mi corazón No metálico intenso Oh shit El océano es azul Lo que tienen más de 25 años Lo que tienen más de 25 años Dice Todavía con la mano arriba, toda buena mano arriba, dicha sea Me sobran emociones para darte lo que me falta La plata para regalar Decía el kit Quiero que hagamos Quiero que escuchemos a mi cínico, mato A tu sistema yo no me he dado Oh shit Ey ¿Dónde están los que todavía consumen la música del kit? Colabado Arriba Arriba, dice Ey Dile Tú amigas en el VIP también Que lo sientan los nardos y arriba Oh shit Todo el mundo allá crecen Once again, once again Ey, ey, ey Nena, yo te vi partir No me dijiste que no, pero tampoco que sí Ey, 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 ey No me dijiste que no, pero tampoco que sí Oh, oh, oh Ya la que escorra Oh shit Todavía tienen que mirar Con el estar que se levanta Todavía hay gente que se encuentra en los VIPs Pick up the set, you know Oh En la grabación la gente Que sopa, Panamá Ya la que escorra Ya la que escorra Tú eres el tipo de mujer Que hace como él antes deje su arma caer Oh Ey Shit Lo que tienen más de 20 años Con la mano arriba 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 Yo quiero Pulo Lo que tienen más de 25 años Lo que tienen más de 25 años Lo que todavía consume música del kit Lo que consume música del kit Es de niños Oh Yo quiero más que todo el mundo con la cerveza arriba Todo el mundo con la cerveza arriba Mejorando la música Ey Cantándola las guiales Que son get off for life El kit entrando en todo Ey, 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 ey Una guía como tú Que camine como tú Que se vea como tú Y no te rota de fuga Oh Una con este lead Y que aprendan a Ya la que escorra Una guía como tú Que camine como tú Que se vea como tú Que se vea como tú Y no te rota de fuga Son amigas en el VIP también, bro Oye, 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 oye Me gustan mis legales Que están bien, bien candentes Y una que en su cama Sofre fiera un demente Y me gustan los caras Que atacan sin pensamientos Dice Ella usa camuflaje con lentes Es una bandolera Que anda matando gente Si con la ley Tiene ya varios casos Dice Me gusta que me dejen inconsciente Oye Por eso trae me a De a la que llegó su paciente Y me gusta que se mueva Como una serpiente De a la que corra En la cámara Es que eso va Por demás Estamos en la casita De manera Lo hace diferente En la tele que la You know De a la que escorra De a la que escorra All right Chile Ey Con la mía Y que prende a danza Y bien De a la que escorra Que viene la parte Que me gusta La mía Que se encuentra Parcando De a la que escorra De a la que escorra Oye Dice Me gusta mi legale Con tosito a la cadera De a una que su chanting Por la noche Se oigan balacera Que es donde te llame Tía Haiga tiro y córre Ey Set ¿Dónde están las gales Que vienen del gueto Con la mano arriba? Dice 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 Sea Son las gales provenientes Del gueto En la ración En el saperón En el caleto Pongan la piel Muchos estarán molestos Ey Shed ¿Están disfrutando O no están disfrutando El homenaje al kit? ¿Dónde están los que Desde peladito Escucharon música De Leonardo Alvarado Que me levanten La mano arriba? Este es un artista Que le cambió Le cambió el método A Panamá Gracias a él Salieron demasiados artistas ¿Dónde están los que Siempre dicen El kit Es el kit La mano arriba? Ay Pasan cosas Fuera de la noche Ey Que los niños maten Eso no es normal Ey Ey Dice Bombón Clan Para mí Miente la lista verde Miente la lista negra Miente la lista la plateada Oh shit Ya la que corra Ya la que corra Disasía Vaya Babila Pienso que las cosas No son como antes Ya los políticos Quieren ser maleantes Dile Matan a mi abuelo Y a la señora Y me meten preso Si esto suena en la emisora Pienso que las cosas No son como antes Oh shit ¿Dónde están Los que no cambian Su esencia de gueto Que me levante la mano arriba Los que no cambian Su esencia de gueto Que me levante la mano arriba Los que tienen A su mamá viva Que me levante la mano arriba ¿Dónde están Los que valoran Todos los consejos Que le da su madre Que me levante la mano arriba All my people in Radial City All my people in San Peter City All my people racing to me Por acá Por acá Me lo cantan Dice así No seas de eso Que vas impreso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas de eso Que vas a ir que eso Patrullando la vereda Con una Smith & Wesson No seas de eso Que vas a ir preso Me decía Mi mamá Todos los días Y cuando yo me encuentro Con Leonardo Alvarado Yo me concentro Como en el gueto Dice así Mi sueño Nunca ha sido tan feliz Pero yo creo Que jamás Eso podré conseguir Este es mi sueño Que legalicé en el Wii Una mansión Un yatito Tres bichis Para mí Pensando Porque hasta mi sombra Me parece mi enemigo Pensando En parque No tengo amor En la club Como antes Dice así Oye, oye, oye El Matías Hernández Escapa un demente Él lleva un rifle En la mano Y en la cara La muerte La se llama Pampero M35 Hume pa' lo pulmón Y pedí grip Para sus mentes Y es verdad Que estoy sufrío Y que mi chunta inmate Que en la tuya An tenío Lo que por mi chunta plata An pedío Ey Ey Lo que saben de la materia Edema lo que saben de la materia Toda mi gente de la costa atlántica que se encuentra en la casa Dice Yo te llamo y te digo mami Yo sé que tú te dejas venir Contesta el pon el capo bata Y yo te llamo y te digo mami Ya me gustó tu forma de bailar En el danzar tú tienes algo especial Si se lo frene la lista verde Lo de ni una fuera Que no se quede ni una fuera ¿Dónde están los que quieren que me ponga a chacar con la mano? ¡Arriba dice! ¡Ey! 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 ¡Berry! ¡La mano arriba sin la mano! ¡Juego dos! ¡Bombón! ¡Clash! Que en el mundo hay alguien que quiera acabar con tu vida Que en el mundo hay alguien que quiera acabar con tu vida Que en el mundo hay alguien que quiera acabar con tu vida Que esto fue hecho para el que es un kilo ¡Diala que corra! ¡Tú te la sabes, mami! ¡Dice, tía! Tengo una clase, no quiero hacer sonar Tengo mi razón y solo Dios lo sabrá Estoy en una actividad extraoficial ¡Dice! ¡Dice! ¡Está maquitándome! ¡Incitándome! ¡Quieres verme! ¡Y eso no está bien! ¡Oh, chéne! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde están los que son de San Miguelito aquí? ¿Los que son de San Miguelito? ¿Cuántos son del área de Guandía que me levanten la mano arriba? Los del área de Guandía ¿Cuántos vienen del West que me levanten la mano arriba? Los que son de la ciudad, Chorrillo, Curundu, San Miguel Que me levanten la mano arriba? ¿Dónde están los que dicen que aquí el mejor artista panameño? ¡Con la mano arriba! ¡Viva! ¡Y ello! ¡Quedate cool, 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 quédate cool, cool, quédate cool, cool, quédate cool! ¡Equí de Danlejano se va a tapar! ¡Viva! ¡Cure! 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 ¡C pagas de Celtayia! ¡Cure! ¡Cuidate cool, 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 quédate cool, 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 quédate cool! ¡Qué stopa, pues Panamá! ¡Eh, eh! ¡Háblame calos! ¡Oh, NTR! ¡Ah, güery! ¡Uh, eh! ¡Ey, ey! Quédate cool y no preguntes dónde. Tú solamente escucharás. El fayamón de tu barco terminar. Fío. Te suena, amor. Estoy tan choco que no. Quédate cool y no preguntes dónde. El K-4. Preguntes dónde. Lifty Music Play. Tu harás fayamón de tu barco terminar. Oh, shit. Ya la que corra. Ya la que corra. También te le quita cadiz así, ve. ¿Qué, qué, qué dice? Que huya. Shit. No hagas tanta bulla. Mi vida o es la tuya. Algo anda mal. Algo no anda bien. Juega vivo y te la meten en la sien. Mi cerebro da una orden. Mi cuerpo no responde. Mi dedo alarga, TG, pum. Falla bonding. Algo anda mal. Algo no anda bien. Ey. Juega vivo y te la meten en la sien. Yo me llamo Renatín. Conocido como el K. Yo como Rinditini pa las bichis. Pian sweet, okay. Algo anda mal. Algo no anda bien. Juega vivo y te la meten en la sien. Wake up. Ey, son. Wake up. Te están buscando de afuera unos peladitos ahí. Dicen que tienen algo que decirte. Tocan la puerta. Oh. Tocan las puertas. Solo el niño de las otras veredas. Dicen que te quiere ver. No. 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 Cuando no te vean, te meten en el plomo. De la pecorna. Tocan la puerta. Ahora son los niños. Ahora ya en la pega. Dicen que te quieren ver todo. Yo que soba también a mi vida. Vígan conocido. Te meten en el plomo. Dicen. Me dicen que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevaso. Dice que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevaso. Que llenaste, ropas te extrañaste, al enemigo la marcaste, ¿A qué más barro tú teleparqueaste? Y lo maquinaste, por instinto, ey. Si estás de sketchy, nadie has derrubado. Tu amor, clap. Estamos en la esencia del ghetto. ¿A qué más barro tú teleparqueaste? Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. ¡Manda! No, güera, no güera. 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 In this way, smoking with this face. God. In this face, eso ya tú lo sabías. In this face, smoking with this face. God, in this face. Ya ni los ojos se te den. Dicen que yo soy young stars. Viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah. Deja la atención al cromo. Ay, 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 ay. Esto no se goda con medio de cromo. Ay, 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 ay. Dicen que yo soy young stars. Viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah. Deja la que sienta el cromo. Ay, ay, ay. Deja la que corra. Oye. Vengo a enseñarte para que te puedas instruir las penas. Tienes a vivir sin tener que hablar de mí. Que tu cizaña no me hace mal a mí. Pero tampoco te hace un bien a ti. Yo entenderá que no soy gente para mí. Y al igual que rasta aprendí a vivir feliz. Pisa en los glófos, man. Pisa. Escúchalas de mí. Oh. Dicen que yo soy young. Leonardo. Un exceso de confianza. Yes. Deja la que sienta el cromo. Y de ahora que corra. Solo se cura con mercurio cromo. Ay, ay, ay. Dicen que yo soy young. Lo que tienen más de 25 años. Lo que ya están en 30 vivieron esta etapa. Deja la que sienta el cromo. 1, 2 Chet, Chet, Chet. Salva la vecina. 1, 2 Chet, Chet, Chet. Se cubre con la sugar. Y yo quiero ver toda la cerveza arriba. Toda la cerveza arriba. Dice, sía. No quiero irlo, quiero irlo. Si dije que solo era un gruelas. Y tú te enamoras Como las olas del mar Pasan tiempos de semana Solas Allá Allá dice Sire, oye Tú no estás enamorada, tú estás ilusionada Tú no estás obsesionada, tú estás encaprichada Tú no quieres a nadie Tú no quieres a Y no te quieres a ti misma y ni siquiera a tu mamá Utiliza a todos los hombres como huete sexual Te gustas a la gente Sufrir y llorar, dices, querer recuperar No estás linda Conmigo te equivocaste mamacita Oye Dice Vamos a sudarlo Señor Tú eres un bien, bien que me hace tan mal Una droga atractible a nivel emocional Como la esquizofrenia No estás linda, bien que me hace tan mal Oh, Shredder El Kid Nena No te haga la difícil El Kid Porque nadie es fácil New Song Estudio Como, 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 como Enamórate 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 Y de nuevo ilusión, la mente, soy de lo más sincero. ¡Celer! Sin ti la vida es nada, así que te voy con todo, porque yo me enamoré de tú. Tú te imaginas que tú le cantes a ella así de, mami. Yo esta noche quiero estar contigo y tú me dices que queremos solamente en amigos. Si hace frío me convierto en tu abrigo y si hace calor, junto a ti me quedé dormido. Hagamos como que somos enemigos, que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo, que mi boca quedó pegada. ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! Muñeca, aún no hagas tus maletas. Arriba las manos y abajo las pantaletas. Hagamos el amor y no la guerra. El rey de la buena vida. El primón. ¡Y de nuevo! ¿Quién nos salvará de esta pared? Es que eso va para más. El surfer. ¡Dile a las mujeres! ¡Dile a las mujeres! ¡Dile a las mujeres! ¡Dile a las mujeres! ¡Vame! Ven y muéstrame el camino, que guía directo hacia tu ombligo. Un placer a más sentido, que yace dentro de ti escondido. Me llevas un nivel. Y al mismo tiempo me hace sentir querido. Me haces lucir como un niño. ¡Dile a las mujeres! 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 En mi izquierda la virtud de mi derecha ¡Dice! ¡Siento tanta fuerza a la zurda aunque sea derecho! ¡Oh, shit! Let me see one, ten. ¿Dónde están las mujeres que tienen menos de 20 años? Que me levanten la mano arriba. La que tiene menos de 20 años. La canción que viene salió en el 2008. Eso quiere decir que ustedes tenían cuatro años. Pero ahora que ya ustedes tienen mayoría de edad. ¡Oye lo que digo! ¡No! ¡Oh, no! Eres el kit, block like this. En el West, el East. ¡Oh, oh, oh! ¡No es el kit, block like this! En el West, el East. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Eres el kit, block like this. En el West, el East. ¡Oh, shit! No es el kit, block like this. ¡En el West, el East! ¡La mano arriba! Eres mujer, déjate llevar. No atentes contra tu voluntad. Dime tú, ¿qué tanto tienes que pensar? ¡Mi propuesta es! Dime tú, dime. ¡Dime! ¡Dime! ¡Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro. Toda la noche, final. Tu gaba y yo, bien patro. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Que tus amigas! Te pongan en tus zapatos. Yo soy Pablito. Mussolini, homicida en saco. Dile a tu loco. No veo al imbécil que cuida y lo mato. Y que grite en alto la doña que yo soy capo. No quiere decir que es verdad. Que yo ande en asalto. Toda la noche en el VIP ahí arriba también, amigo Vicentino. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero no venga con tu primo! ¡Ese man es pato! Mientras tú fregas la joya, yo estoy rompiendo los platos. Aquí yo soy el que reparto y a todas las parto. Ya eres mujer, déjate llevar. Y ahora que corra. No atentes contra tu voluntad. Dime tú que tanto tienes que ir a mi propuesta Es razonable, ella eres mujer Es que cuando tú la ves bonita A ella le gusta que tú le hables claro Dime tú que tanto tienes que ir a mi propuesta Y tú le dices así, ven Linda palomita que has de tan solita Regalo una sonrisa y un par de palabritas Te invito una cita y si eso a ti te excita Te juro que hoy dejas de ser señorita Puro juego y mente perdida de conciencia Han pasó segundo y a la conciencia Oh shit Tu duele lo canal Desde el primer momento en que yo te vi Terceme una entrada VIP No digas que no me sabes que decir Si te mueres de ganas por decirme que si Oh shit Hombre aquel kit Si la en 2024 No digas que tu eres su lisa Si te mueres de ganas por No les gustó el comentario Vamos pal war Si veo que su alma es negra Lo voy a frentear Estoy con raíces Yo quiero que se escuche chilao Quiero que se escuche Dice Si la radio Todos a menos Listen to me Lo ofrenden Brooklyn Incito Listen to me Que los niños del sereno Prendan el wheel La música es constante De hace días De cd Yo ya Paul Big up himself No Fina Cuñada Si no la pe carga a tus montitos Que hoy habrá acción Me parece tan distante Yo creo saber cuánto vienen del gueto Los que estudiaron en escuela pública Como yo Los que desde niño han tenido sueño Disasile Disasile Cuando eres niño Te suelen preguntar Que cuando tú seas grande En que quisieras trabajar Unos dicen policía Otros no dicen na' Y hay niños Que como yo responden Que es Superman Pero Al crecer Coya ya era un chacalo Que los choteaban Antes ya no lo quieren ni saludar Oh shit Si tuviera alguna enfermedad Fenomeno extraterrestre O algo fuera Dice No encuentro el momento En el lugar Ni el tiempo Me quieren tumbar En un raro allanamiento Aguántale Viene la canción La primera canción Que Renatín metió en Panamá Así que quiero matar uno Con la mano arriba No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes Quemando Wee Mami Así me conociste Tú A los blancos Así que más Te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño De tu corazoncito Te voy a amar Toda el fin de semana Pero que buena Está tu hermana Te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pa' jueguitos Soy un peladito Mami Te voy a amar Toda el fin Mami Te voy a enamorar Dile a Cive Mami Porque no bien y lento Te desnuda La suegra No tencas Y la empleada Creo que es muda Mañana el domingo Me paro como a la una Tú sabes como trabajo Tengo ni tu cuerpo Ya tú de mal llegué Oh Tus labios eran Italia Como manda o aceite Y Y Chica estilo Y Y Tu movimiento Y loco me quedé Tú eres de tu paleta Tú eres demasiado Mujeres como IA Con un suelto Suéltalo 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 Y vea lo que corra Para el culo soy No amanece Y vea lo que corra Tito, tito, tito Nenas Oh Cuando la muerte baila El piso se mueve Hoy, 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 hoy No amanece Quiero que yo sea buena onda No me escondas tu cara en la sombra Yo a ti te conozco De antes Tú no me asombras Youngsters Youngsters Si es que yo sea buena onda Yes No me escondas tu cara en la sombra Yo a ti te conozco Eteriel 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 Sigan y maquinen Ustedes tienen que saber Que lo que hacen no está bien No se equivoquen conmigo Y rompan la R con los Y con los frenfrens Y continúen y maquinen Allá arriba hay un Yo voy a hacer una pregunta ¿Dónde están los que escuchaban Todas las canciones del Kid? La mano arriba Todas las canciones del Kid Desde las que pegaban Hasta que los que no pegaban Que me levanten la mano arriba Porque la plena que viene Llegó High-grade inspiration El Kid ¡Viene! Nobody can help Nobody can help us The people is dying Get the homies falling Nobody can help us Yeah, yeah, yeah La noche anda fría Fría, fría Después da para travesuras Antes que salga el día La noche anda fría Fría ¿Tú te crees saber ¿Cuál es mi canción favorita De Leonardo? La noche anda fría Fría Así cuando tú te sientes Confundido con el mundo entero La noche anda fría Los que están solteros El tratar de hacerte cambiar El cambia tu forma Me invité caer Pero yo me levanté X, O, X, O Te quiero acariciar En ciencia cierta Háblame claro Si me abre la puerta Pasa la llave y deja la reyerta Completa Ay, ay, ay Así cuando tú lo diste todo Tú lo diste todo por ella Y ella no te cree Tú le dices así Mami, oye Por favor No te dejes engañar Vamos a hablar la realidad No creo lo que te dice la vecindad Todo eso es pura falsedad Entiéndelo, entiéndelo Se lava que agua Entiéndelo A veces pienso que en el mundo Nadie me entiende Tú no me entiendes Mi vieja no me entiende Tengo un problema Cuando escucho reggae Me recuerda A ti que me siento Shred Y me dejo llevar Por el aroma de tu piel Bendito aroma Que me hace enloquecer De la misma desesperación De la misma desesperación Te quiero acariciar En ciencia cierta Háblame claro Si me abre la puerta Ya lo que corra La llave y deja la reyerta Viene la tanda en la certa Ay, ay, ay ¿Dónde están los manes? Que lo han acusado de perro Alguna vez en la vida Yo quiero que tú le cantes esta parte Esta parte tú le dices así De mami Fracasé En hacerme dueño De su lindo caminar En cambiar tu forma de pensar Al respeto de mí Dices que soy un perro De la vida For life Pero algún día entenderás Que hasta un perro Aprende a amar Y le es fiel a su ama Siempre guarde en ti ¡Oye! She's amazing Su caminar a todos nos tiene crazy Nena, creo que tú naciste siendo sexy Bam, bam, cerrándole la boca Makencia A todos nos tienes más Yo no vine a pelear Yo no vine a pelear Yo no vine a cuestionar Yo no vine a secuestrarte Mami, déjame ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Emprésate! 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 ¡Cheli, cheli, cheli! ¡Y como tú! ¡Tú, chel! Te viniste con él ayer Ahora vuelves y piensas que tú está bien Pero nada bien si tú vas a él Tú no quieres que tú quieres No te quiero con él Gloria Tú no te viniste con él ayer Ahora vuelves y piensas que tú está bien Yo quiero que lo cante Pero nada bien si tú vas a él El hombre que tú vas a él Quiero que lo cante ¡Dicta ofía! Miente Miente Y la cara cortada Tal vez por Tal vez por Tal vez porque te gusta hacer lo que te da la Ella no va a pasar Yo Mario mi disacía Fataloy Juan tú Check, check, check отдел Yo quiero Yo quiero ver a toda la gente de Chilão Con la mano derecha arriba Yo quiero ver a toda la gente de Chilão Con la mano derecha arriba Yo quiero ver a toda la gente de Chilão Con la mano derecha arriba Mozart Could you leak Fanta El kick con el comando Y ya tú sabes quiénes son El kick con el comando Mira cómo ella baila ¡Oxiana! ¡Yala! Tú bailando sola ¡Se escucha, se escucha! ¡Dile! Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete ¡No! Pa' que sea seria Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete ¡Elita verde dice! Ayer te vi pasar por ahí Llámame si tú andas sola Quiero darte un quiso de parte de mí ¡Oh, shit! Para que lo bailes sola ¡Oh, oh, oh! Yo quiero hacerte gritar Solo quisiera tocar tu piel ¡Oh, shit! Oye lo que viene Bienvenidos al bar Boulevard En la calle de los corazones rotos Donde el diablo dejó sus zapatillas La stripper dancing de la noche Quiero ver la mano arriba Menud del día Nicotina, alcohol y sexo Como un plato Yo quiero que le den un fuerte aplauso al kit Por favor, tomar asiento y disfrutar del show ¡Dile! Hasta luego ya me controles ¡Cuándo hay eso, eh! ¡Oh, shit! Si te veo bailar Y siento una paz interna Cuando yo estoy estresado Lleva al bar Lleva al bar Lleva al bar Quiero bailar Y siento una paz interna Prometí que tú te irías conmigo A un lugar lejos de aquí Solo falta que el cajero diga Y chuchemas ¡Sala bien castigado! ¡Oh, shit! Todos se pelean por subir de primero ¡Ey! Es como estar en un vuelo Cien metros en el aire flotando en el cielo ¡Oh! Bienvenidos al bar Boulevard En la calle de los corazones rotos Oye lo que pasa Oye lo que pasa Yo estoy pidiendo permiso Pa' ponerme el chacal de nuevo Lo que quieren chacalería Levante la mano ¡Arriba! Bienvenidos al mundo de la recreación Las afetaminas y el ocio ¡Nello! ¡Bop, bop, 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 bop Aquí comienza mi mundo Y el tuyo termina Una noche llena de un millón de tos Las afetaminas ¡Hacido, martillo, papelito! ¡Ey! ¡Tenquila! ¡Tenamía! Nightclub High drop Nice flow Rock and roll ¡De acción! La emoción Sensación ¡Ey! No me digas que no Se me viene una idea Loca en la cabeza Tu sedada bailando Arriba de una mesa Yo bien estaciado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo Un par de manes raros Entran en la discoteca Ni lo revisaron Pero ya tienen su mesa Y yo aquí pensando ¿Cómo saldré de esta? ¡Tenamía! También fue pa'l baño Y aún no regresa ¡Dile! ¡Botella en pepa! ¡Botella en pepa! Bata en la cartera Y juguete en la lonchera ¡Bla! Aunque se quiebre una botella Los humos se caldean Limemos las asperezas Porque manes tan ready Las guiales tan ready Chamatos tan ready Cargan en la terri La elocito te di Porque back to back Belly to belly Party Back to back Belly to belly Porque anoche yo te vi Sainando por ahí Con tus frenes en la disco Haciéndome cizaña a mí Solo digas que no Si yo mismo te vi Después tú lo ves suave Llamando a la bolita ¡Oh, shit! Tú quieres ver chacalería De verdad, Mario ¡Oye, oye, oye, oye! And the new generation ¡Eh! No me gusta tu actitud Cuida que se mala Pull up Pull up Pull up Pull up Lo que no le envidia nada a nadie Lo que trabaja por lo suyo Lo que son 100% humilde Lo que son feliz con lo poco Que Dios le ha dado La mano arriba así La mano arriba así ¡Oh, shit! No me gusta tu actitud Cuido que se va la luz Puedes despertar paseando en un baúl Hasta tu boca y más tabú Mirando lejos, lejos hacia el firmamento Donde para hacer música hace falta más que ¡Oh! Dándole la vuelta al mundo en una rocola Y si no llena vías para dominar las emisiones ¡Gira! Mirando lejos, lejos hacia el firmamento Donde para hacer música hace falta más que Dándole la vuelta al mundo en una rocola Mirando lejos, lejos, lejos donde miras tú Mirando hacia arriba, hacia el cielo ¡Encina! Donde los santos cuidan al niño Jesús Angelitos VIP Pinos a mí tal vez se búe ¡Ey! Mirando lejos, lejos, lejos de tu vanity Por la cual pierdes tu esencia y tu humanity Te guardan santos, brujos como Babidi Igual fanáticos gritan kick-off, be the kick-off, be the kick-off, be the kick-off ¡Gracias a mí, señor! Sé que me amas Pa' no dormir en el piso con frío y sin nada ¡Leonardo! ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo la única cosa que no tiene usted Yo tengo seres que me amas También tengo fe ¡Leonardo Alvarado especial, chilo! ¡Oh, shit! Se siente bien, se siente bien Tocar tu piel, tocar tu piel Se siente bien, se siente bien Oye, oye Tú eres la chica en la TV Que siempre censuran, censuran Con mucho, 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 mucho Nena, somos nougas ¿Quiere más? ¿Tú quieres más? ¡Oh, yeah! ¡Oye! ¡Pum, poca! ¡Yeah, yo! ¡La noche se viste en dos ¡Yeah, yo! Sobrego, no traigala Así cuando tú estabas la pesillo Y te gustaba la blanquita Y el papá de la blanquita no te quería con ella Sobrego, no traigala La mami de mi novia me quiere ver preso Dice que soy un niño muy tenso Que mis mensajes son demasiado intensos Y hasta ella se enamora de mí ¡La mami de mí! Mi novio me quiere ver preso ¿Tan cansado o no tan cansado? ¿Dónde están los que quieren más plenas del club? ¡Sí! 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 ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Dale la otra! ¡Esa idea! ¡Que se le quita, que se le quita, que se le quita! ¡Tenemos cigarrillos de lo que da de Revi! Smoke in the wind, smoke in the wind También un par de yale que estarán strip tips Nene, dance with me, dance with me Voy a mi tierra santa, yo voy a mi país ¡Siete! ¡Oh! ¡Dale la que corra! ¡Dale la que corra, dice Sime! ¡Dale la ciudad, Curundú y Santa Ana! ¡Pero qué bonito, Manama, por la mañana! Vi a la multigrana de San Y mirando a la vecilla por dos Una rica me invita pa' su casa Le pregunto dónde vive ella, dice que Quiere pasarla rico y sencillo ¡Vamos a comer un pecado en el chorrillo! ¡En el dicho! ¡Cogí un bus, me quedé dormido y desperté en su casa! ¡Oh, shit! ¡Todo Juan Díaz, San Pedro y Concepción! ¡Cuando estoy por allá, yo me siento mejor! ¡Pedregal, San Joaquín, son mi gente de Rialengo ¡Y me siento feliz! ¡Bón, Bón, Kla! ¡Hey, Teddy! ¡Bón, Bón, Kla! ¡Wake up a Zazzy! ¡Everybody dancing! ¡Todo bien genial así! ¡Oh, shit! ¡Todo que te iba a ser fácil! ¡Dale! ¡Y mandale respeto a Bón! ¡Y a mi tropa, Sachi! ¡Loudy, Fai, Lloyd! ¡Sábado de chacalería! ¡Oh, definitely! ¡Si, yo llamo a ti, yo y yo! ¡Hay algo hecho a calería! Los frenes desde hace tiempo me lo pedían Que sacara una plena, que hablara de maliantería ¡Oh! ¡Oh! ¡Y aquí no oímos porquería! Y tu viejita te decía Aquí no te llegan dos tardes, menos de días Weca vivo en la calle y te lleva la policía ¡Si algo te pasaría! ¿Quién más que ella te lloraría? ¡Ya instalaba! ¡Oh, uama! ¡Bendito, ¿dónde estás? Dice que me ponga la máscara, me pongo la máscara, ¡oye esa vaina! ¡Me paso! Nada cool, nada bien Baby, chatas, anyway Aquí San Pedro es la ley En edición Nada cool, nada bien Hay rantan de gala en Panamá everyday Hay para ti, para mí, para mi friend Como dice el surfer Ella quiere que le den y que le den Que son como cien, como cien Rantan de gala en Panamá everyday Hay para ti, para mí Tú lo voy a cantar Tú lo voy a cantar Hay para ti, para mí, para mi friend Como dice el surfer Ella quiere que le den y que le den Que son como cien, como cien ¡Teguila! Tandere gala en Panamá everyday Hay para ti, para mí Los que están activos con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba, dice así Y pobrecito ya le dice Y me caguen pasea Yo le pego a la que pueda De aquí a donde sea Yo no mato por ni una ya Hola Kaisrín, hola Añurín Allá trataba Peewee o Kike por ahí Son las 5 y yo despierto como Robocop Y yo fue en el party y también pop 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 Son las 5 y yo despierto como Robocop Y yo fue en el party y también pop 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 Y una nena que quiere le de mi Lollipop Seguimos amaneciendo y todo está bien Mi mano va bajando Ella dice no, no, no Dice que me porto mal No la he tratado Focó Tú corranza la pesilla y mi que pocotón Y me le fui despidiendo y todo está bien Dile al cuadro que no apague la bocina Cuelo suave compa que voy pa' encima Cholitín también va pa' la tarima Y eso no termina El Cholo Pasa, pasa, está bailando Culi, tripa, tripa Con los penes ruñando Tini de tripa, tripa Cholomati también va pa' la tarima Y esto no termina Nene, no, de tarima Y esto no termina Nene, no, de tarima Y esto no termina Nene, no, de tarima ¿Quién hacía? Levan cero cizaña en la fiesta que ya me capié Quiero ver manes y gales contra la pared Tiempo de ante todo el mundo bailando reggae So cual es la que Acuérdate que los tiempos y las personas cambian Como siempre yo esperando a que el mato caiga Lo que quiere es más plena de Renatino ¡La mano arriba! ¡Oh! Solo la fuerza amarilla Rara Mami ¡Es sangre! ¡Es barra! ¡Es cholo! ¡Es barra! 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 El extraño es un colorcito. Májame. Májame. Ya debe decidirte. Májame. Que quiero desvestirte. Empresa, se mami. Quiero decirte tantas cosas. Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas. Decirte cosas al oído. Tocan las puertas, mami, creo que es tu marido. Y decirte tantas cosas. Bañar tu cuerpo en vez de abusar maridos. ¡Ay, para! Decirte cosas al oído. Tocan las puertas, mami, creo que es tu marido. Nena, nena, no me importa. Quiero pasar contigo la noche entera. En vela, en vela. Viendo tus ojos que mi alma la quema. Sintiendo el calor de tu piel color canela. Y el aroma de tu pelo avena. Imagínate. Ochi, el pirata y la sirena. Quiero decirte tantas cosas. Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas. La canción que viene. Quiero pasar al oído. Tocan las puertas. Es uno de los himnos. Quiero decirte tantas cosas. Bañar tu cuerpo en vez de… Porque así como la muere, no confía en el hombre. Lo mane tampoco. No la has dicho así, ve. Tocan las puertas. Tocan las puertas. Tocan las puertas. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Inclusive te roban la calma. Te dejan un mes estirado en la cama sin decirte nada. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Ella es todo un saco de trampa. La canción que viene a continuación. Se la voy a dedicar a esos manes. Que no son maleantes y quieren jugar lo que no son. Juega vivo. Ni se sirve. No es lo mismo estar en tu casa que estar allá adentro. Así que aprovecha la libertad y disfrútalo. Hazle caso a tu viejita. Póntate. ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Woo! Y en pena que ya son las doce. ¡Alegan! Te está llamando el vecinito. ¡Fucking y Aragan! Este que patea contigo también es de charones de un chandil. La quiere ni su mamá. Ya hay que juzgarla. Ya hay que sumarla. Porque mi vieja no quiere que guarden en su casa. Ella dice que si el día de mañana la llanan yo todavía no estoy hecho hombre pa' coger esas. Dice que son malos pa' qué. Un fugitivo ante los ojos de ella ve. ¡Oh! ¡Qué! ¡Anoche vi caer su par de frenes otra vez! Tengo imaginando cosas feas otra vez. Bon chinche de hoy, noticias de ayer. Porque anoche vi caer su par de... ¡Fuck up! ¡Prucet! ¡Mita presidenta, multimillonario! Hay un centro penitenciario. Y viva como viven los presos a diario. Para ver si quiere pasar el 50 años. Necesitamos un líder visionario. No un dictador que no sea empresario. El que va pa' el choque no se echa pa' atras. ¡Ey! Lo que promete lo tienes que pagar. ¡Caletele! Imagínate. Perdido en una celda. Tengo tanto tu súper, tu ropa y tu chancleta. ¡Será tu nomás! ¡Cerdal era noventa y como noventa manes metido en una celda! ¡Dice! No te le esperas una reyerta. Y en medio de la salsa te topo no te lo dejas. ¡Bienelo! ¡Oh! ¡Oh! Un stand de palo. Homenaje al kit. Depársela La Maldita LMC Cerquerada. Ah. Yo tromble en su vida, ella jamás me habló Ay, de que tú existís, ella no me contó Pasamos la noche entera dándonos calor Ay, dándonos calor, ay, dándonos calor Es más igual que a ti, ella me engañó Hasta los grandes hacen trampa Ella no sabe nada acerca del amor Ella solo le mete siete matación Si es su cantera, lleva su corazón Mírala ahí va Flamenco ¿Y cómo estás? Yo aquí pensando en vos Oh yeah, yo aquí pensando en vos Ya, 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 pensando en vos Don't cry no more Pensando en vos, salta, viendo tu carita de santa Y ese pelo negro que me encanta Estoy pa' jugarme hasta la última carta Oh, pensando tu mente en vos Tarta Con esos figuras de esa pasta Con ese pelo negro que me mata Oh yeah Si la sigue Oye, mi mujer bonita Yo eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Estando junto a ti Oye, mi mujer bonita Yo eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Tranquila Oye, oye, oye Tranquila Yo aquí quemando un blanco como en prisión Sufriendo poco Tampo 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 Vamos a terminar con esa ¿Dónde están los que aman la música? Que me levante la mano arriba Dice Lo que aman la música Dice Desde que me levanto Oh oh Pongo la música en alto Soldiers Oh Avanzo Si me caigo me levanto Yo no creo en Batman, Babylon Ni en tu falsa amistad No, no, no Que va Yo solo creo va Yo solo creo va Homenaje al club de parte de Terco Mucha salud a todos Delante y no miro para atrás Porque Dios está conmigo Hasta en la oscuridad Y aunque haiga gente mala Que me quiera ver mal Con su hipocresía No disfrazan la verdad Falsos argumentos No me pueden cambiar No me pueden contar Ni me enoprecian Ya entenderán La cruda realidad No pueden silenciar La voz de la humanidad